Buenos días, estamos en la Junta Aclaratoria para la Adquisición de Llantas Nuevas para Aseo Público y Hora Pública del Municipio de Terracción de Morelos, Jalisco. Gracias y buenos días. Muy bien, se va a dar lista de asistencia. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Comunal Sánchez Sánchez. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Licenciado Contralía Pública Expedión Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado Tenacio Ramírez Torres. Presente. Licenciado Osvaldo López Cabrera. Presente. Muy bien, se pasa mi presencia. Comentarles, tenemos dos probadores que se presentan a la Junta Aclaratoria y recibimos preguntas de la empresa Tirecar México S.A.D.C.V. vía correo electrónico. Y la empresa Tirexpress que también se presenta con el ciudadano Jaime Franco. Viene de oyente, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces vamos a darle lectura a las preguntas que nos hicieron Tirecar México. La pregunta número, bueno, comentar en tal área requeriente, también para contestar alguna pregunta que tengan. Pregunta número uno. No contar con dicha carta es motivo de descalificación para todos los participantes. En el numeral nueve, inciso dos, párrafo cinco de las bases cita, en caso de que el participante sea distribuidor, deberá presentar carta de distribución y respaldo otorgado por el fabricante, en la que manifieste la autorización expresa por el fabricante para participar en la licitación. Pregunta número uno, no contar con dicha carta es motivo de descalificación para todos los participantes. No, es como una tarjeta, la carta de distribución y no sé書ita, también si podemos. La pregunta número dos. En el numeral 17, párrafo dos, con respecto a las fianzas, ¿se podrá entregar fianza electrónica incluyendo PDF y XML? Y la pregunta número 3 En el número 17 En el tercer párrafo Cita que el porcentaje de la fianza puede variar De un 10 hasta un 30% La pregunta es Solito la convocante nos informe ¿Cuál sería el criterio para determinar dicho porcentaje? ¿Lo que hace que marca Te podrá pedir de un 10 a un 30%? Ahí de fianza Nada más nos marca la De fianza o anticipo De fianza El porcentaje de fianza puede variar De un 10 hasta un 30% Bueno va a depender del montón de anticipo Es decir No hay anticipo Si no hay anticipo la fianza de cumplimiento es el 10% Correcto Es que como no vale lo mismo el 10% Es el 10% De cumplimiento Y aquí también menciona Bueno como lo mencionó la carta En caso de ser adjudicado y no encontrarse inscrito En el padrón de proveedores Del municipio te pondríamos Morena Calico Bajo protesta de decir verdad Se compromete A escribirse al padrón En caso de ser adjudicado Perfecto Son las tres preguntas Nada más que Que estuvieron Muy bien Justo en el plan Vamos a dar lectura De la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco Y sus municipios Así como el artículo 163-165 De compras de bienes y contrataciones de servicios Para el municipio de Tepetlán de Morelos de Jalisco Se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Administración Pública Local ADQ-LP-006-2020 Correspondiente a la adquisición de llantas nuevas Para aseo público y obras públicas Del municipio de Tepetlán de Morelos de Jalisco Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Descripciones La ciudadana Norma del Carmen Orozco González Vestidora Presidente del Comité de Descripciones El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable El ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez En representación del Presidente de Cámara Nacional de Comercio y Turismo De Tepetlán El licenciado Contradio Público Expedidor Rodríguez Velázquez En representación del órgano interno de control El licenciado Penacio Ramírez Torres Jefe de Egresos El ciudadano Fernando Placencia Ññigue El director de Procuraduría del municipio Así como el invitado especial del área de requerencia El licenciado Osvaldo López Caorigue Jefe de Maquinaria y Vehículo Como área de requerencia A mi medida estuvo a cargo de la Presidente del Comité de Descripciones La regidora Norma del Carmen Orozco González Quien concedió el uso de la voz Al ciudadano Fernando Placencia Ññiguez Para la lectura de las preguntas que la empresa Se interesara se enviaron a través del correo electrónico Y que conformidad con lo señalado en las bases Del apartado de la Junta Aclaratoria En inciso F Únicamente se responderán las preguntas Que se recibieron físicamente En formato del anexo 2 Establecidas en la presente convocatoria O en las preguntas enviadas a través del correo electrónico Por parte de la empresa Tirecar México S.A.D.C.B. La pregunta número 1 En el numeral 9 Inciso 2 Del párrafo 5 De las bases cita En caso de que el participante sea distribuido Deberá presentar Carta de distribución y respaldo Otorgada por el fabricante En la que manifieste la autorización expresa Por el fabricante Para participar en la licitación La respuesta es No Contar con dicha carta es motivo Perdón La pregunta es El no contar con dicha carta es motivo De calificación para todos los participantes La respuesta es No Se toma como parte del servicio del cita La pregunta número 2 En el numeral 17 Párrafo 2 Con respecto a las fianzas ¿Se podrá entregar fianza electrónica Incluyendo PDF Y XML? La respuesta es Sí Sí se puede entregar Siempre y cuando esté timbrado La pregunta número 3 En el numeral 17 En el tercer párrafo Cita que el porcentaje de la fianza Puede variar De un 10% Hasta un 30% La pregunta es Solito a la convocante Nos informe ¿Cuál será el criterio Para determinar dicho porcentaje? La respuesta es Si requiere anticipo El monto de la fianza Es por el importe de anticipo Si no Solo con el 10% De cumplimiento Siendo las 10 horas O 15 minutos Del día 25 de febrero Del 2020 Se dio por terminar La pregunta aclaratoria Cumpliendo con lo articulado En la calendarización De la licitación pública local ADQ Diagonal LPS Diagonal 006 Diagonal 2020 Invitando a todos los interesados A presentar sus propuestas El próximo martes 3 de marzo Del año Incluso El punto de las 9.45 horas Del día En las instalaciones De la sala de juntas Ubicadas en la medida Matamoros 814 local 7 Colonia Centro De la plana De la ciudad ¿Alguna duda? O clasgándole el acta Muy bien Entonces pasamos a la firma Nada más La última Pues si puse Al proveedor No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se firma Quien esté Y quien quiera Cualquier No pasa nada Gracias. 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 Gracias.